su amplitud a nivel nacional que ha trabajado y se ha dado a conocer un trabajo de campo que han hecho en los primeros días de este mes, de noviembre. Pero de cara a lo que se viene, el balotage el próximo domingo, encuestas, resultados. Por esa razón ya estamos con el licenciado Martín Bazán, él es el subdirector de la consultora Opinión Pública, se ve, está en contacto con nosotros. Martín, querido, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. ¿Sabes qué? Te vamos a pedir que actives el micrófono tuyo, porfa, ahí a la izquierda, allí el loguito del micrófono, lo activamos así te podemos escuchar. ¿Ahí está? ¿Te escuché ahí? Ahora sí, te vemos bien y te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás Martín? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Bueno Martín, contanos un poquito, sabemos que se ve esta consultora Opinión Pública que trabaja y se desplaza a nivel nacional, han realizado un trabajo muy importante de campo con resultados que ya vamos a ver, graf, imágenes de lo que ha dejado este trabajo. De cara al balotage, lo que piensa la gente, esta encuesta, ¿cómo se ha trabajado? Contanos un poquito primero el campo de estudio. Bien, sí, nosotros habitualmente trabajamos con encuestas virtuales, ¿no? A través de redes sociales, mails, SMS, bueno, es un sistema que se llama KV Online, que nos permite hacer encuestas a nivel nacional, en este caso es una encuesta a nivel nacional, segmentada por sexo, edad, nivel educativo y las distintas regiones del país, son casi 2.500 casos, que nos permite tener un margen de error del 2%, ¿no? Que, bueno, nos ha ido bastante bien en las elecciones generales con este sistema, así que, bueno, una réplica de cómo lo veníamos trabajando en la elección paso y en la elección general. Bien, cuando hablas, Martín, de toda la región estamos hablando de distintos puntos, del norte, sur, este, oeste del país, que se han involucrado y que han obtenido los resultados de esos sectores, ¿no? Sí, totalmente, NEA, NOA, la región centro, provincia de Buenos Aires, Cuyo y Patagonia, esos son más o menos los sectores que representamos en proporción a la población, ¿no?, de cada uno de ellos, obteniendo la muestra de cada uno que nos dé el mismo margen de error, ¿no?, para después hacer un estudio comparativo a nivel nacional, o sea, la muestra es representativa a nivel nacional. Claro, licenciado, ¿esto en qué fecha se ha realizado el trabajo ya de cara a la elección del 19? Bien, sí, este estudio lo realizamos la semana pasada, del 2 al 4 de noviembre, es el segundo estudio que presentamos entre las elecciones generales y el ballotage, en donde, bueno, hemos visto algunas diferencias entre lo que fue, el primer estudio lo hicimos apenas terminado la elección general, ¿no?, y este segundo, bueno, es un poco más reciente, entre el 2 y el 4 de noviembre fue la toma de demuestro. Bárbaro, bárbaro. Martín, bueno, vamos a ir viendo algunas imágenes, ahí vemos el primero, que tiene que ver con pisos y techos electorales. Contanos un poquito, en base a esto, cómo se ha trabajado, que vemos que el techo electoral Milley tiene un 50,1% contra Sergio Massa de un 45,3%. ¿Qué lectura se puede hacer al respecto de esto? Bien, esto es importante y quizá uno de los puntos claves de la elección. Los pisos y techos electorales son aquellos, el piso lo demarca aquellos encuestados que refieren que seguramente votarían a un candidato, ¿no? En ese caso, los que seguramente votarían a Javier Milley es 29,5%, los que seguramente votarían a Massa es el 30,9%, ese que está en color verde. Y los que podrían llegar a votarlo son ese 20,6% para Milley y ese 14,4% para Massa, lo que nos da una diferencia de techo electoral, que serían el seguramente y el podría, digamos, es un probabilístico, 50,1% de techo electoral para Milley, 45,3% para Massa. Ahí saca una diferencia importante Milley a su favor, teniendo en cuenta que la elección Balotaje es una elección de techos electorales, porque hay que cautivar a un público que probablemente no votó a ninguno de los dos en la elección general o en la elección paso e intentarán buscar ese voto. Bueno, en ese podría, hoy Javier Milley tiene ahí alguna ventaja, obviamente estos pisos y techos electorales después hay que trasladarlo a la realidad y es donde por ahí preguntamos, ya directamente en el escenario electoral, en donde se plantea también alguna ventaja para Javier Milley, ¿no? Pero desde acá nace. Claro, a ver, otro de los graphs también que podemos mostrar y contar, es este, la imagen positiva de los dos candidatos, ¿cómo se hace la lectura de esto? Bien, una imagen positiva muy pareja, si vemos el 42.1 señala como una imagen positiva para Javier Milley, el 40.5 para Massa, muy parejo en ese aspecto, quizá en imagen negativa sí hay alguna diferencia a favor de Javier Milley, 47.4 de negativa para él, 54 puntos de negativa para Sergio Massa, lo cual también es un indicador de, bueno, hoy Sergio Massa tiene una imagen negativa muy mala, muy alta, ¿no? 40.9 para él a nivel país. Esto también es proporcionado por un gobierno nacional, que tiene una imagen negativa a nivel país del 65%. Entonces, si vemos los números de Sergio Massa, quizá no son tan malos en relación a lo que podían ser los números del ministro de Economía, ¿no?, de un país en donde quizá en la campaña electoral el punto más criticado fue lo económico, bueno, y un Sergio Massa que se logra meter a pesar de todo esto en el ballotage, y teniendo números, tantos de pisos y techos electorales como de imágenes peores que Javier Milley, logra hoy tener una elección o un escenario electoral bastante parejo y bastante similar. Claro, claro, claro. Ahora, digo, este trabajo de campo que ustedes hicieron va entre el 2 y el 4. ¿Estiman que puede llegar a haber algunos cambios después de lo que fue el debate presidencial del domingo pasado? Seguramente mañana estaremos presentando otro estudio, si no pasado jueves, estamos en proceso de lograr terminarlo. Era importante medir después del ballotage porque puede tener algún cambio significativo. Teniendo en cuenta que hubo una diferencia, o por lo menos creemos que hubo una diferencia importante entre los dos candidatos, entendemos igual que el debate solamente influye sobre los indecisos. Después seguramente veremos la placa del escenario electoral y veremos que nosotros teníamos un 5% de indecisos. Bueno, en una elección tan pareja, ese 5% termina siendo definitivo, ¿no? Y hay que ver cómo influyó el debate y quiénes de esos indecisos terminaron viendo el debate y quiénes terminan tomando la decisión de su voto por cómo se fueron dando las cosas en lo que ocurrió el domingo anterior. Claro. Licenciado, a ver, vemos otra de las placas, a ver cuál nos muestra el señor director. Ahí estamos viendo, ¿eh? Es la del ballotage directamente. Digamos, en la pregunta de a quién votaría en estas opciones. Aquí está Javier Milei, Sergio Massa, no sabe, y los votos en blanco. ¿Les sorprende esta diferencia allí a favor de Javier Milei? Bien, una diferencia de 3.2 puntos, 46.3 como vemos ahí para Javier Milei, 43.1 para Sergio Massa, 3.2 a favor del candidato de la libertad avanza, 5.7 de indecisos, ese es el público al cual podría haber afectado el debate, digamos, para tomar una decisión sobre uno o sobre otro. Hoy parece bastante difícil que algún votante de Massa pase a Milei o de Milei pase a Massa, ¿no? Están diametralmente opuestos en el escenario electoral y cualquiera de las dos variables parece improbable, pero sí vemos que ese 5.7 de indecisos podría terminar definiendo la elección, ¿no? Porque estamos hablando de tres puntos de diferencia solamente. Yo mencionaba el estudio anterior que habíamos hecho porque en el estudio anterior nos había dado solo un punto de diferencia a favor de Javier Milei, lo cual era un empate técnico, ¿no? Y en esta encuesta, bueno, Javier Milei logra obtener una mayor diferencia. Hay que ver qué pasa en el próximo estudio. Puede ser que Sergio Massa se acerque a la figura de Milei y entonces estaremos hablando de una elección muy pareja, ¿no? Donde se va a contar voto a voto. Claro, mira, volviendo a la plaquita anterior, hay la que veíamos... Esa, ahí. En ese 5.7 de indecisos de no salen o no contestan. Ahora, supongamos que hacemos tres puntos que se van para... De la mitad, ¿no? Se van para Sergio Massa y la otra mitad, un poquito menos de la mitad, iría para Javier Milei, le seguiría dando por arriba a Javier Milei sobre Sergio Massa, quizás un poco menos la diferencia, pero sería todavía positivo para Javier Milei, ¿no? Sí, totalmente. En ese otro caso habría que ver, bueno, si hay algún otro porcentaje que se va al voto en blanco también, ¿no? Y entonces ahí los votos que se irían a Massa empezarían a contar un poco más, teniendo en cuenta que es una elección donde se cuentan votos afirmativos solamente. Entonces quizás que vaya una mayor proporción a Massa y otra proporción al voto en blanco y el voto que vaya a Milei sea menor, bueno, ahí las diferencias se acortarían bastante. Yo creo que estamos ante una elección todavía no vi los números que vienen, pero estamos en una elección de 50 y tanto para uno y 49 y tanto para el otro, muy similar a lo que fue la elección de Scioli Macri en aquel 2015, en donde, bueno, Córdoba termina siendo fundamental, ¿no? Y en este caso creo que Córdoba también va a tomar un rol preponderante a favor de la libertad avanza en números que nosotros también venimos viendo, en donde hoy en la provincia de Córdoba la diferencia estaría siendo alrededor de 75 puntos para Javier Milei contra 25 para Sergio Massa. Claro, por algo elige su cierre de campaña Javier Milei a hacerlo en Córdoba, no es un dato menor este, que lo hace el cierre de campaña el próximo jueves en Córdoba capital, teniendo en cuenta que es un bastión muy fuerte, importante a nivel país y que sabe que los cordobeses están brindando su bandera, su apoyo a los libertarios, me parece, ¿no? Totalmente. Hoy las diferencias que tenemos en una primera encuesta nos había dado 70-30 a favor de la libertad avanza en un segundo estudio, 75-25, incluso después de la visita de Sergio Massa a la provincia, por lo cual parece ser un distrito clave, al igual que Mendoza, al igual que Santa Fe, distritos en donde la libertad avanza hoy estaría siendo una diferencia importante. La provincia de Buenos Aires sería el bastión de Unión por la Patria, ¿no? Y ahí intentará sacar los votos de diferencia para después lograr aplacar lo que pasa en alguna de las otras provincias. Así es. El licenciado Martín Bazán, desde ya muchísimas gracias por esta referencia, por este número y este importante trabajo de campo que han realizado en la primera semana de noviembre y que hoy está indicando lo que pasaría el próximo domingo de cara al balotaje. Toda la verdad se va a saber el domingo después de las 10 de la noche, pero bueno, estos son posibilidades, probabilidades con pequeño margen de error que lo han hecho ustedes a través de la consultora. Gracias Martín por este contacto. Muchísimas gracias por la invitación, quedamos a disposición para ir analizando siempre lo que vaya pasando. Hasta luego. Por supuesto, por supuesto. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí estaba. Gracias. Martín Bazán, el licenciado subdirector justamente de esta consultora llamada Opinión Pública. Es una consultora cordobesa que trabaja a nivel nacional brindándonos estos detalles, esos graphs que veíamos con una ventaja de Javier Milay sobre Sergio Massa, una ventaja que se acrecentó en el primer estudio en base a la primera elección general antes de este balotaje. Le daba una diferencia de unos dos puntos de Javier Milay sobre Sergio Massa. Ahora, en este trabajo le está dando una diferencia entre tres puntos, tres puntos y medio, como que sacó un poquito más de ventaja Javier Milay sobre Sergio Massa. Sin embargo, hay que ver qué pasa también después de lo que ha sido el debate presidencial que fue justamente el domingo pasado. Lo cierto y concreto es que va a ser una elección muy reñida, va a haber un empate técnico con quien dijera, pero los números están marcando que por ahora...